Hoy vamos a repasar lo que es para preguntar la hora. Para preguntar la hora puedo decir ¿qué hora es? o ¿qué hora son? ¿ok? ¿qué hora es? Entonces, por ejemplo, este es el reloj, ustedes ya saben, los minutos, el semestre pasado estudiaron los minutos. Entonces, estos son cinco minutos, estos son diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco o veinticinco, veinte, quince, diez, cinco. Aquí podemos usar en punto, por ejemplo, ¿qué horas son? son las doce en punto. Y en el caso de quince, estos son cinco minutos, estos son diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco o veinticinco, veinte, quince, diez, cinco. Aquí podemos usar en punto, por ejemplo, ¿cuándo es? ¿qué horas? ¿qué horas son? son las doce en punto. Y en el caso de quince, también puedo utilizar cuarto, cuarto y en el caso de treinta también puedo utilizar media. En el caso de quince, puedo utilizar cuarto. Entonces, por ejemplo, para preguntar, dice, ¿qué hora es? ¿qué horas son? Entonces, ¿qué hora es? Es la una en punto, es la una en punto. Aquí, pongan atención, el verbo que usamos es el verbo ser. Ajá, ser, y la tercera persona del singular la vamos a usar aquí, es, 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 es. ¿Por qué es? ¿Por qué uso es? Una. Porque la hora es la una, es la una, una es singular, es singular. Entonces, es, es la una, en punto es exactamente la una, ¿ok? Es la una en punto y aquí vamos a usar, es la una y cinco, es la una y diez, es la una y cuarto, es la una y veinte, etcétera, etcétera. Y en el caso de, aquí, en este caso es, son las dos en punto, son, son, ¿por qué son? Las dos en punto, son las dos en punto, son las tres y cinco, son las ocho y diez, son las diez y cuarto, son las cinco y veinte, etcétera, etcétera. En este caso, aquí usamos, es la una en punto, es la una menos cinco, menos, ustedes ya saben usar, es, y las ocho menos diez, son las diez menos cuarto, etcétera, etcétera. A ver, por ejemplo, aquí en este caso, vamos a, a decir la hora, ¿qué hora es? Aquí, ¿qué hora es? Son las doce en punto. Son las doce en punto, muy bien. Aquí, ¿qué hora es? O, ¿qué hora son? Son las cinco y media. Son las cinco y media, muy bien. Aquí, ¿qué hora son? Son las cuatro y cuarto. Cuatro y cuarto, ajá. En este caso, uso I porque la manecilla está del lado derecho. Ajá, aquí es I. Aquí, ¿qué horas, qué horas son? Son las diez y media. Diez y media, muy bien. Aquí, ¿qué horas son? Son las dos y veinte y cinco. Dos y veinticinco. Aquí, ¿qué horas son? Son las dos y cuarto. Dos y cuarto, dos y cuarto. Entonces, lo importante es que en este caso uso cuatro y cuarto, dos y cuarto y y porque la manecilla está del lado, la manecilla grande está del lado derecho. Entonces, aquí, en este caso, a ver, vamos a ver, ¿qué horas son? Son las cuatro y cinco. Cuatro y cinco. ¿Qué horas son? Son las dos y media. Dos y media aquí. Son las cuatro y cuatro menos cuatro. Son las cuatro, cuatro menos cuarto. Cuatro menos cuarto. ¿Qué horas son? En punto. En punto. En punto. ¿Y aquí qué horas son? Son las tres y cuarto. Son las tres y cuarto. Ok, muy bien. Muy bien, esto es. La hora. Para preguntar la hora, dices, ay, ¿qué hora es o qué horas son? Ajá. Pero también puedo decir, para preguntar, puedo empezar a decir, perdona, perdona. ¿Qué significa perdona? Excuse me. Perdona. Entonces, perdona, tienes hora, ¿qué hora es? Perdona, ¿qué hora tienes? ¿Qué hora tienes? Perdone, tiene hora. Entonces, estas son la forma de preguntar. Este es informal y este es formal. Cuando uso tú, es informal. Y cuando uso usted, ajá, cuando el verbo lo conjugo usando usted, es formal. Entonces, por ejemplo, ahí, perdona es hablando entre amigos. Perdona, perdona, perdona. Y aquí usted es, es perdone. Perdone, ajá, perdone. Por ejemplo, a un director, a un profesor, a un presidente, dice, perdone. Ajá, a un director es, perdone. Perdone, perdone. Aquí es, perdona, perdona. ¿Ok? Entonces, aquí, perdona. ¿Tienes hora? Tienes, 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 ¿qué significa tienes? Es to have, do you have. ¿Tienes hora? ¿Tienes hora? Otra es otra forma, ajá. Esa es otra forma de preguntar. ¿Tienes hora? Aquí sería, tiene, usted tiene. Ajá, tiene hora. Aquí, perdona, ¿qué hora tienes? ¿Qué hora tienes? ¿Ok? Y aquí, perdone, ¿qué hora tiene? Tiene, porque es usted. Eh, y también puede preguntar, ¿qué hora tienes? Ajá, ¿qué hora tienes? Ok, sin, perdona. Ajá, si quieres, perdona, ok. Ajá, pero también pueden preguntar, ¿qué hora tienes? ¿Qué hora tiene? ¿Qué hora tiene? Veo, es muy importante cuando ustedes dicen, ay, perdone, ¿qué hora tienes? Morpola, ajá, ajá. Entonces, aquí, ¿qué hora es y qué hora son? ¿Qué hora es y qué hora son? La podemos usar para forma informal y para formal. Entonces, si digo, perdona, perdona, ¿qué hora es? Perdone, ¿qué hora es? Perdona, ¿qué hora son? Perdone, ¿qué hora son? ¿Ok? Entonces, es muy fácil. A ver aquí. Esta es, varias situaciones. Varias situaciones. Entonces, ¿cómo, cómo usamos? Por ejemplo, aquí, este es en la calle. ¿Qué significa en la calle? En the street, ajá. Esta persona, esta persona va con su perro. ¿Cómo preguntan la hora? ¿Cómo le preguntan la hora a ella? ¿Cómo le preguntan? Con perdona o perdone. Perdone. Tiene hora. Tiene hora. Ajá. Y you want to be very polite. Ajá. Entonces, aquí, en la cafetería. En la cafetería entre dos amigas, dos amigas. Perdona. ¿Qué hora tienes? ¿Qué hora tienes? Ajá. Y dice, ay, perdone. Pues no, porque son amigas. ¿Ok? Entonces, en la oficina, en la oficina, esta es su jefe, your boss. Ajá, su jefe. Perdone. ¿Qué hora es? Ok. Y aquí, en tu tiempo libre, en tu tiempo libre hay dos amigos. Ajá. ¿Cómo preguntamos? Perdona. Oh. ¿Qué hora, qué hora es? ¿Qué hora son? Oh, también se puede. Ajá. Aquí en la oficina, son dos compañeros de trabajo. Ajá. Trabajan juntos. Entonces, aquí, ¿cómo preguntan? ¿Perdonen? ¿Perdonen? Sí. No. No. Trabajan en la misma oficina. Entonces, son amigos, compañeros. Entonces, en este caso es... ¿Qué hora son? ¿Qué hora son? ¿Qué hora son? ¿Y aquí? En la calle. En la calle, estas dos personas. Él le pregunta a ella. Él le pregunta a ella. ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué hora es? Ok. Muy bien. Entonces, vamos a ver en el libro, en la página diez. Ajá. Por favor, me van a decir la hora. A ver, déjenme ver. No, no lo traigo en el este. Ok, vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, entonces, vamos a ver en el primer ejercicio. Empezamos aquí. ¿Qué hora es? Ajá. Es la una en punto. Es, ¿cómo se? Ok. Es la una en punto. Ok. Este es el verbo. Y, don't forget. Ajá, no olviden el artículo. Es la una en punto. Ok. Bueno. Continuamos. ¿Qué hora son? Son las dos en punto. Son las dos en punto. Muy bien. El siguiente. ¿Qué hora son? Son las tres, cuatro. Son las tres y cuarto. El siguiente. Son las cinco y media. Son las cinco y media. Ok. El siguiente. Son las ocho menos cuarto. Sí. Ajá. Son las ocho menos cuarto. Muy bien. Ahora, escribe qué hora es y ordena después de escuchar la audición. Bueno, a ver, van a escribir qué hora es en este ejercicio. A ver. SONSAL. SONSAL. Gracias. A ver, ¿quién escribe? ¿Puedes pasar a escribir? Por favor. ¿Qué horas son ahí? Son las 3 y 25, muy bien. A ver, ¿otra persona? A ver, por favor. ¿Qué horas son? Son las 6 y 20, muy bien, muy bien. A ver, el siguiente, ¿qué horas son? Son las... ¿está correcto aquí? No, ¿cómo es? Son las... 9, no nuevo. 9. Ok, no está, está bien, ok, nada más vamos a corregir aquí. 9, menos 5, ok. ¿Está correcta esta? Son las 7 menos... ¿Cuarto? ¿Cuarto? 8. Aquí el siguiente, el... a ver, por favor. Son las... Son las 12 y media, ok. Y el último son las 5... Ay, perdón, perdón, pero ya te estoy diciendo. Ay, perdón, pero ya te estoy diciendo. Ok, muy bien. Son las 5 y cuarto. Muy bien, ¿ah? Entonces, por favor, chequen el PowerPoint, ajá. Ahí viene el... Pueden estudiar por ustedes mismas. Entonces, vamos a continuar con los números. Aquí en esta página, hola, en la página 11, tienen que escribir cada forma de decir la hora, por ejemplo, la formal y la informal. Ejemplos de una forma para preguntar la hora. Formal y la informal. Formal sería, por ejemplo, aquí ya tienen, ¿no? La formal y la informal. Bueno, después vamos a continuar para preguntar el precio, el precio de las cosas. Entonces, primero vamos a checarlos. Este es, vamos a continuar con los números aquí. Este es cien. Cien, aquí es doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos, ochocientos, novecientos, mil. Mil, 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 cien, dos mil, tres mil, ciento, ciento, uno. Aquí, you, por favor pongan atención, pongan atención, aquí es doscientos, aquí es ciento, ciento, no dicen cien, ¿eh? Ciento, 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 uno, doscientos, diez, trescientos, veintiuno, cuatrocientos, treinta y dos, quinientos, cuarenta y tres. Seiscientos, seiscientos, cincuenta y cuatro. Aquí es seiscientos, sesenta y cinco, ochocientos, setenta y seis, etcétera, etcétera. Ajá, bueno, lo importante, los números, vamos a utilizarlos para preguntar el precio, el precio de las cosas. ¿Cómo preguntamos? Por ejemplo, ¿cuánto cuesta el vestido? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta el vestido? ¿Qué significa cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Ajá, el verbo es cuesta. ¿Por qué cuesta? Porque el vestido es singular. Atención con el artículo, aquí es el vestido, el sombrero, la televisión, la camisa, la bolsa, ¿ok? Este es en singular, pero cuando son los vestidos, el verbo es en plural, ¿ok? Entonces, ¿cómo preguntamos? ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto cuestan? No, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuestan? Y el artículo es en plural, los vestidos, los sombreros, las televisiones, las camisas, las bolsas, ¿ok? Entonces, aquí es, a ver, por ejemplo, aquí, ¿cuánto cuesta el vestido? Cuesta... Tres mil o trescientos pesos, ¿ok? ¿Cuánto cuesta el sombrero? Cuesta veinte pesos, ¿cuánto cuesta la televisión? Cuesta quinientos, quinientos dólares, quinientos dólares. ¿Cuánto cuesta la camisa? Cuesta seiscientos, seiscientos euros, 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 euros. ¿Cuánto cuesta la bolsa? Cuesta veinte pesos, euros, euros, euros. ¿Cuánto cuestan los vestidos? Cuesta veinte pesos. ¿Cuánto cuestan los sombreros? Cuesta veinte dólares. ¿Cuánto cuestan las televisiones? Cuesta veinte dólares. Ok, etcétera, etcétera. Only you have to pay attention en el verbo, ajá, en el verbo, y por favor, usen el artículo correcto. Eh, vamos a continuar con este ejercicio. Va, eh, ella pregunta y tú contestas, ella pregunta y tú contestas, ¿ok? Entonces, vamos a ver, ¿puedes preguntar? ¿Esto qué es? Este es un sombrero, sombrero, sombrero. Entonces, este, eh, ella pregunta, tú preguntas el precio, tú preguntas el precio y ella, ella es la vendedora, tú eres la compradora, ajá, o la clienta. A ver, ¿cuánto cuesta el sombrero? Ajá, ¿cuánto cuesta el sombrero? ¿Cuánto cuesta el sombrero? Y, ella era la vendedora, tú tenías que preguntar, pero, ok, ya preguntó ella, ajá, ¿cuánto cuesta el sombrero? Ok, ahora, a ver, tú contesta, ok, you must ask question, ajá, about the price, una pregunta y otra, contesta, ajá, ok, a ver, ahora, tú preguntas, ¿cuánto cuesta el sombrero? ¿Cuánto cuesta el sombrero? Ajá, cuesta, ajá, el sombrero, ay, sorry, sorry, el sombrero cuesta 150 pesos, en México usamos pesos, pesos, ajá, cuesta 50 pesos. pesos, este es el signo de pesos, también en dólares, ¿verdad? Dólares, el signo es así también, pesos y dólares, ¿cuánto cuesta el sombrero? El sombrero cuesta 150 dólares, ok, a ver, tú preguntas y ella contesta, el siguiente. Las camisas, esta no es camisa, esta que es, camiseta, ajá, ¿cuánto cuesta la camiseta? La camiseta, ¿estás preguntando por una o por muchas? Ah, ¿cuánto cuestan, ok, cuánto cuestan las camisetas? Ajá, ajá, 200, ¿qué? Doscientos doce, doscientos dos pesos, ok, ahora tú preguntas, por favor, y tú contestas. ¿Cuánto cuestan los, las camisetas? No, estas no son, estas son camisetas, ¿y estas qué son? ¿Soladeras? No, ¿qué son? Camisas. Ah, camisas. Camisas, camisas, ajá. ¿Cuánto cuestan las camisas? ¿Cuánto cuestan las camisas? ¿Cuánto cuestan las camisas? Tres, tres, cuatro, 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 cuatrocientos, ochenta, ochenta pesos, ok, y a ver, ahora tu pregunta, pregunta y ella contesta. ¿Qué es esto, eh? ¿Esto qué es? Una corbata, corbata, ajá, corbata o plural, corbatas. A ver, pregunta. ¿Cuánto cuestan las corbatas? ¿Cuánto cuestan las corbatas? Cuesta. Ajá. Trescientos noventa pesos, ok, ok, bueno, en el, en el libro, en el libro, por favor, vamos a hacer este ejercicio en la página once, en la página once, aquí vienen varios objetos, y ustedes tienen que leer, por ejemplo, el primero, el pantalón cuesta veinte euros con quince, este es el pantalón, ¿verdad? Luego, el pantalón corto cuesta diez euros, por favor, escriban el precio, lean y escriban, ok. 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 Entonces, a ver, entonces, a ver, el primero, el, por favor, describan cada uno, eh. El pantalón corto cuesta diez euros. 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 Ok, continuamos. Las zapatillas deportivas cuestan treinta, treinta y cinco, y cinco con diez. Treinta y cinco euros con diez, ok. Ok, ajá, las zapatillas, estas son las zapatillas deportivas, ¿eh? Estas de qué, las zapatillas deportivas. El siguiente, a ver. La camiseta. Ajá. Cuesta veinti, veintisiete euros. Veintisiete euros, ajá, ¿cuál es la camiseta? Es esta, ¿verdad? Esta es la camiseta. A ver, vamos a hacer una cosa, por favor, atención, vamos en esta dirección, ¿ah? Vamos en esta dirección, y ustedes me van a decir primero este, luego continuamos con este, y así, y en esta dirección. Entonces, a ver, el primero es, a ver, empezamos de nuevo aquí. Diez y unos. Eh, toda la, la frase completa. El pantalón. El pantalón corto cuesta diez euros. Muy bien. El que sigue. No, vamos a describir este. Ajá. El collar, el collar cuesta veinte euros con diez. Muy bien. Continuamos. Los zapatos. No, aquí. A ver, esta. El pantalón cuesta veinte, veinte, veinte euros con. Veinte euros con, con quince. Con quince. Ok, el siguiente. O la camiseta cuesta veintisiete euros. Euros. A ver, repitan. E-U-R-O-S. 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 Ok, entonces, la camiseta cuesta. La cantidad cuesta. Veintisiete euros. Continuamos allá. La ciudadera. La ciudadera. La ciudadera que está en la ruta. Ajá. A ver, repitan. Cuesta. Cuesta. Ajá. Cuesta. Cuesta. Ok, muy bien. El siguiente. El vestido de fiesta cuesta ochenta. E-U-R-O-S. Sí, el vestido de fiesta cuesta ochenta euros con quince. Ok, el siguiente aquí. Los zapatos de tapón cuestan ochenta y siete euros. Ok, muy bien. El siguiente. Los zapatos de tines de deporte cuestan seis euros con diez. Seis euros con diez, muy bien. Y este último. Ah, los zapatos. No. Las zapatillas. Las zapatillas deportivas cuestan treinta y cinco euros con... E-U-R-O-S. 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 Ajá. Diez, diez. 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 Ok, muy bien, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver, van a practicar dos, dos, dos. Por ejemplo, aquí cubran esto y pregunten, ¿cuánto cuesta el collar? Perdón. Ajá. Una es la vendedora y otra es la compradora. Y dice, ay, perdón, ¿cuánto cuesta el collar? Ay, perdón, señorita, ¿cuánto cuesta el vestido de fiesta? Etcétera. ¿Ustedes dos pueden practicar? Ok. Y pregunten. Ustedes dos van a practicar. Y después, aquí van a, esta es la tienda, y van a preguntar, ay, señorita, buenas tardes, buenas tardes. Ay, perdone, perdone, ¿cuánto cuesta el collar? Ay, el collar. Pueden decir el precio que quieran. Ajá. Ok. Bueno. A ver, vamos a practicar, a practicar. Ajá. Cuesta seis con diez euros. Ajá. Cuánto cuesta, cuánto cuestan los zapatos de tacón? Ajá, cuánto cuestan los zapatos de tacón. ¿Qué significa tacón, eh? Tacón, zapatos, heels, ¿eh? Sí. Ajá, los zapatos de tacón. Ok. A ver, usted. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. ¿Cuánto cuesta el vestido? El vestido cuesta cifenta y dos pesos. Ajá. Ok. Ahora tu pregunta. ¿Cuánto cuestan los zapatos de tacón? Las, las zapatillas. Las zapatillas de tacón cuestan treinta pesos. Treinta pesos. Ok. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Practiquen. Ahora más rápido. Rápidamente. Rápido. Pregúnten rápido. Ajá. ¿Cuánto cuestan los zapatos de tacón? Los zapatos de tacón. Tacón. Ajá. De tacón. De tacón. Cuesta ochenta y nueve euros. 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 Ahora con los colores. Vamos a utilizar los colores. Colores. Los colores. Ajá. ¿Recuerdan los colores? Estos son los colores. Entonces, este es el negro, verde, blanco, amarillo, rojo, naranja, azul, rosa, marrón, gris. Ok. Entonces, este es negro y negra. Los colores, como son adjetivos, estos colores cambian de acuerdo al género del sustantivo. Por ejemplo, vestido. Vestido sería? Vestido. Negro. Falda. Negra. Negra. Aquí este es blanco. Sombrero. Blanco. Blanco. Ajá. Pantalón. El pantalón. Blanco. 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 Aquí falda. La falda. Roja. Roja. Y la camiseta. Amarilla. Amarilla. Entonces, estos colores cambian de acuerdo al género del sustantivo o nombre. Masculino, masculino, femenino, verde, rosa, amarillo, café, azul y gris. Estos no cambian. Estos no cambian, no cambian, ajá. Por ejemplo, el vestido. Verde. La falda. Verde. Verde. El sombrero. Rosa. Rosa. Y la bolsa. Rosa. La bolsa rosa. No cambia, ajá. No cambia. Entonces, a ver, vamos a checar este ejercicio. You have your extranauts. Ajá. In the extranaut you have this. Esta, you must select, ajá. Señorita, esta, este es Luis, es un diálogo. Este es un diálogo. Es Luis y la vendedora. Es en el repaso. Es ahí, ajá. I think you have it. You don't have? Ajá. A ver, a ver. No, no, no. En el otro. Ajá, ajá, ajá. No, ¿verdad? No, perdón, perdón. Entonces, este, bueno, vamos a practicar así. Este es Luis y la vendedora. Señorita, necesito una corbata negra. Negra. Ajá. Y la vendedora dice, le gusta esta. ¿Qué significa le gusta esta? Entonces, dice, ay, necesito, señorita, necesito una corbata negra. Ajá. ¿Qué significa necesito? I knit. I knit. Ajá. Señorita, necesito una corbata negra. I knit. Y le gusta esta. Le gusta esta. Do you like this one? Do you like this one? Ajá. Ajá. Because sometimes they have different styles. Ajá. Muchos tipos de corbatas. Y dice, sí. Y también necesito unos calcetines. Cafés. Cafés. Y unos grises. Sí. Y también, también es? Also. Ajá. También necesito unos calcetines. ¿Qué significa calcetines? So. Cafés y unos grises. La vendedora dice, es todo. Es todo. ¿Qué significa es todo? That's all. Ajá. That's all. Y yo también quiero una camisa. Blanca. Blanca. Y unos pantalones verdes. Verdes. Ok. Ajá. A ver, you try to follow. You can change. Ajá. Cambien. You can change the things. Por ejemplo, ay, señorita, necesito unas zapatillas deportivas. Y after you say the color. Ajá. Pueden usar esto, ajá, estos objetos y practiquen su diálogo. Ajá. Nada más cambien esa parte. Ajá. Una es la vendedora y otra es la clienta. ¿Una camiseta verde? ¿Una camiseta verde? ¿Le gusta? ¿Le gusta, eh? ¿Le gusta? ¿Le gusta? ¿Do you like it? Ajá. ¿Le gusta esta? Ajá, ajá. ¿Le gusta esta? Ajá. Ok. ¿Le gusta esta? Ajá. Necesito unos zapatillas. ¿Unos zapatillas? Unas zapatillas. Ajá. ¿Es todo? ¿Es todo? Ajá. ¿Cuánto significa? ¿Es todo? ¿Qué significa es todo? That's all? That's all? Es todo. Ajá. ¿Es todo? Sí. Sí. Sí, gracias. Ok. Ajá. A ver, traten de practicar. Ahora ustedes cambien. A ver. ¿A ver? ¿Cuántos? 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 No. ¿Es todo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? No. ¿Cuántos? Ah, amarillos. 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 Ajá. Eso es. Yo también quiero unos casetas marrones, marrones, ajá, ok, ok, ajá, ahora intercambien, ajá. Unos pantalones, unos pantalones o un pantalón, ajá, ajá, unos pantalones, unos pantalones blancos. Blancos, me gusta esta? Estos, estos, en este caso estos, ajá, ajá. Me gusta estas, así, también necesito un sudadera roja, una sudadera roja. Es todo, quiero, quiero, un pantalón corto, un pantalón corto, un pantalón corto, amarillo, ajá, ajá, ok, un pantalón corto, ajá, ajá, ok, ok. Le gusta esta? Ok, también puede ser. Bueno, en este caso, por ejemplo, vamos a ver. Le gusta esta? Aquí cuando dice, señorita, necesito una corbata negra. Negra, negra, negra es, ok, dice, le gusta esta? Es no necesito, entonces, ahí, esta, esta corbata, no necesito, ajá. Entonces, vamos a poner, le gusta? Como es pregunta, le gusta esta? Le gusta, esta es para femenino, en este caso es para, eh, ustedes también pueden decir, le gusta esta corbata. Le gusta esta corbata, ok, le gusta esta corbata, ok, le gusta esta corbata, y, because you already asked, verdad, señorita, necesito una corbata. Es no necesaria tu repeat one more time, corbata, ajá, entonces, le gusta esta, o, necesito una, por ejemplo, un sombrero, un sombrero negro. Eh, le gusta este? Le gusta este? Ok, le gusta este sombrero, ajá, o, le gusta este? Este sombrero. Sombrero. En plural sería, como sería en plural? Le gustan, le gustan estas, estas corbatas, aquí le gustan, este, you don't say este, sería, estos, 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 ok, ese es para plural. Van a escuchar un diálogo, vamos a escuchar un diálogo, a ver, primero, primero escuchamos, y después, eh, por favor escriben la parte que falta, eh. Entonces, a ver. Entonces, a ver. A ver, es, a ver, we are going to, it's too, it's not too long, I don't know why. A ver, vamos a ver, one more time. A ver. Sí señor, todo esto de aquí. Necesito una camisa. Una camisa. Lo que pongo aquí. Una camisa, no lo que pongo. ¿Todo? Yo también servicio? Sí, sí. ¿Cuál es el de ahí, por favor? 150 kilómetros. Sí, paro aquí, o en la cama. En la cama. ¿Qué es lo que te gusta? Me necesita una camisa. Una camisa. ¿Lo que te gusta? Una camisa blanca. ¿Lo puede? ¿Puede lo que te gusta? 30. ¿Cuánto tiempo, Juan? 150. ¿Hago aquí o acá? En la casa. Entonces, a ver, la vendedora dice… Sí, señor. ¿Qué? Necesito. ¿Qué? Necesito. ¿Qué es lo que eres? Desea. ¿Qué es lo que desea? Sorry, because the sound is not very nice. ¿Qué es lo que desea usted? ¿Qué es lo que desea usted? Es el verbo desear. ¿Qué es lo que desea usted? Ajá. ¿Qué significa desear? Desea. Two one. Ajá. Entonces, es ¿qué desea? ¿Qué desea usted? Y dice, necesito una… Una camisa. Una camisa. La vendedora dice, una camisa… ¿De qué? ¿de qué color? ¿de qué color? ¿de qué color, señor? ¿de qué color? ¿de qué color, señor? una camisa blanca, de acuerdo, de acuerdo, ¿eso qué? ¿después qué? ¿no? no, de la que es ¿qué talla? ¿qué talla usa usted? ¿qué talla? ¿qué significa talla? size, ajá, you need your size, ¿qué talla? ¿qué talla usa? es el verbo usar, el verbo usar, ¿qué significa usar? to use, usar, ¿qué talla usa usted? treinta y seis, treinta y seis, muy bien, después, ¿cuánto cuesta? ¿cuánto? ¿cuánto cuesta? no, ¿cuánto? ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? por favor, ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? por ejemplo, una camisa, un pantalón, una falda y en total hay, ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? entonces, ¿cuánto es? por favor, y la vendedora dice? ciento ciento cincuenta, ciento cincuenta, ciento cincuenta, sorry because the sound is too bad, ¿eh? ciento cincuenta pesos, bien, bien, ¿pago? yo pago aquí o en la caja, ¿pago aquí? o en la caja, ¿pago? este es el verbo pagar, ¿qué significa pagar? y significa to pay, ajá, sigue un momento, ¿qué significa pagar? to pay, es yo pago, tú pagas, él paga, nosotros pagamos, nosotros pagáis, ellos pagan, pago, yo pago, pago aquí, ¿pago aquí? ¿qué significa pago aquí? aquí, 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 aquí o en la caja, pago aquí, pago aquí o en la caja, ajá, o en la caja. ok, eh, no, eh, por favor, ahora escriban su propio diálogo, ajá, eh, you can mix the information, the last information with this, eh, por favor creen su propio diálogo, ajá, y escribanlo, y después, aquí, aquí, uno es la vendedora y la compradora, rapidito, ¿no? rápido, ajá, a ver, ustedes dos, ok, tú eres la vendedora, ella es la vendedora, ok, ajá, ok, ok, ajá, ajá, ella es la vendedora y ustedes son las compradoras, ok, entonces, a ver, pasa por favor, a ver, un aplauso para ella. ajá, ajá, buenas tardes, bienvenida a la tienda. ¿Necesito? ¿Necesito? Un vestido, un vestido, un vestido, un vestido. Un vestido, ¿cuál es la señora? Un vestido, rojo, rojo. ¿Qué es la casa para usted? Veintinueve, ¿cuánto es, por favor? Cincuenta y tres pesos. Cincuenta y. ¿Quién abajo, aquí o en la caja? Ok, ok, ok. Ahora traten de no leer, no lean. A ver, practiquen rápidamente, les doy cinco minutos. Practiquen, ajá. Después sin leer, sin leer, sin leer. Ajá, sin leer. ¿Puestan esas canizas? Yo no sé. ¿Pueden combinar este diálogo con el otro diálogo? Pueden combinar. ¿Pueden combinar este diálogo con el otro diálogo? Pueden combinar este diálogo con el otro diálogo. Caja, caja, caja. Ah, en la caja. En la caja, por favor. En la caja, por favor. En la caja, por favor. Unos pantalones. Unos pantalones. Unos pantalones. Unos pantalones de color blanco. Blancos. Veinte, veinte cuatro. ¿Cuánto es? Por favor. Noventa euros. Ajá. Pago aquí en la caja. Pago aquí. Aquí. Or. Or. ¿Qué significa or? Or. Pago aquí o en la caja. Ah. Ok, ok. Ok, ajá. Try to. Más, más rápido, eh. Ajá. Ahora no lean, eh. No, sin leer. Sin leer, no lean. Pero, usted. Hmm. ¿Cuál es la décima? Usted. ¿Qué tal? ¿Quién tal? ¿Quién tal? ¿Quién tal? ¿El 30 de enero? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es, por favor? ¿Ciento cuarenta? ¿Ciento cuarenta? ¿Pago aquí o pago aquí? ¿Y o y o? ¿O en la caja? ¿Pago aquí? ¿O en la caja? En la caja, por favor. En la caja, por favor. En la caja, por favor. Muy bien. A ver, ok. A ver, vamos a ver, voy a seleccionar. A ver, ahora tú practicas. Ella, tú eres la compradora y tú eres la vendedora. Ok. Entonces, a ver, un aplauso, por favor. Ella es la compradora. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias. Gracias, señora. Señora, ¿qué dice a usted? En el vestido, un vestido. Un vestido. Un vestido. ¿De qué color, señora? Un vestido rojo. ¿Por qué? ¿De acuerdo? ¿Qué tamaño gusta usted? 30. 4. ¿Cuántos, por favor? Año 30 y un Rosa. Bien. ¿Pago aquí? Ok, muy bien, ok, muy bien, ajá. Bueno, este, nada más, quiero que, a ver, traten de no, de no leer, ajá, a ver, la próxima, traten de checar en casa y la próxima ocasión sin leer, ajá, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, excelente. A ver, vamos a ver, vamos a continuar, ajá, los verbos, estos son verbos, pienso que tengo aquí verbos reflexivos y también, bueno, estos son los reflexivos. A ver, vamos a repasar. Este es despertarse, este es despertarse, este es levantarse, levantarse, este es lucharse, este es afeitarse, este es vestirse y peinarse. Esto es despertarse, levantarse, lucharse, afeitarse, vestirse y peinarse, peinarse. Entonces, continuamos con el siguiente, que es, este no es, a ver, esto que es, desayunar, salir, empezar a trabajar, comer, salir de trabajar, coger. Aquí, esto es, llegar o volver a casa. Llegar a casa, llegar a casa, llegar a casa. Esta es, hacer, por ejemplo, hacer ejercicio. Ejercicio. Aquí, bañarse. Esta es, cenar, ver, leer. Leer. Llegar o volver a casa. Ejercicio, después, bañarse. Bainarse. O cenar. Cenar, esto es, ver la tele. Leer. 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 Ok, entonces, vamos a ver, por ejemplo, el verbo despertarse. Despertarse. Hay que conjugar el verbo despertarse. Es un verbo reflexivo. Entonces, yo digo, yo, 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 me baño. Yo me baño. Tú te, ah, perdón, vamos con despertarse. Yo me despierto. Tú te despiertas. Él se despierta. Nosotros nos despertamos. Vosotros os despertáis y ellos se despiertan. Para preguntar, you remember all this kind of, más o menos, aquí, pueden checar en casa los verbos reflexivos. Bueno, la conjugación de todos los verbos, vamos a ver. A ver, para la conjugación de los verbos regulares, vamos a ver los verbos, verbos regulares. Entonces, están los terminados en ar, er y en ir, ¿verdad? Entonces, los terminados en ar, er y en ir, las, vamos a poner aquí así, estos son los pronombres personales. Por ejemplo, este es yo, tú, él, ella, usted, ok. Aquí vamos a poner aquí usted. Entonces, por ejemplo, un verbo con terminación en ar, por ejemplo, hablar. Hablar, 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 los verbos con terminación en hablar, ok. Este es, para conjugar, entonces voy a poner aquí, voy a cambiar la terminación. Cambio la terminación, entonces, yo, hablo, tú, él, nosotros, aquí, hablamos, vosotros habláis y ellos hablan, ajá, hablan. Entonces, entonces, es con la terminación ar. ¿Qué pasa con la terminación er? Por ejemplo, leer o beber. Beber, 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 beber. Este es, este es, es yo, yo bebo, yo bebo, yo bebo, tú, bebes, él, bebe, nosotros, bebemos, vosotros, vosotros, bebéis, beben. Entonces, este es, ¿por qué? Porque la terminación es er, este es para los de la terminación er. Ahora, otro ejemplo con el, eh, vivir. 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 ¿Verdad? Con la terminación er. Con la terminación er. Los verbos regulares con termos er. Es yo, vivo, tú, bebe, vives, 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 vives. Este y este es igual, este y este es igual. Eh, vive. Vosotros, viví, vivimos, 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 ajá. Vivimos, vosotros, vivís y ellos, viven. Entonces, you must take care, ajá. Pongan atención en estas, ¿ok? Entonces, hay que poner atención en esta parte. Estos son verbos regulares. Ahora, con los verbos reflexivos. Como, por ejemplo, levantarse. Vamos a poner aquí un verbo reflexivo. Ahora, vamos con los verbos reflexivos. Por ejemplo, este de levantarse. Le-van-ta-r-se. 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 Ajá. Es un verbo reflexivo. Le-van-ta-r-se. You check esta parte, ¿ah? El. Es yo. Yo me. Yo me. Le-van-ta-r-se. Aquí es. Aquí es. Aquí en este reflexivo. Entonces, hay que poner atención. Es yo me. Le-van-to. Tú. Tú. Le-van-to. Tú te levantas. Le-van-ta-r-se. Se. Le-van-ta. Nosotros. Le-van-ta-r-se. Le-van-t-a-mos. Vosotros. Os. Le-van-ta-is. Y yo se. Le-van-ta-r-se. Se. Le-van-ta-r-se. 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 En los reflexivos. Por favor, no olviden. No olviden decir yo me levanto. ¿Qué diferencia hay entre yo me levanto y, por ejemplo, un verbo regular, levantar? ¿Qué diferencia hay entre yo levanto, tú levantas, se levanta? Nosotros levantamos, etcétera, etcétera. Y con estos reflexivos, yo me levanto, tú te levantas, etcétera, etcétera. ¿Qué significa levantarse? ¿Qué diferencia hay entre yo me levanto, 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 tú, tú te levantas, tú, ella, ay, se levanta. Pero en este caso, ¿qué significa, yo me levanto, yo me levanto, yo me levanto, yo me levanto, ¿está el bebé? Ajá, el bebé. Ajá, el bebé. Ah, yo levanto al bebé. Ok, I help him. Ajá, yo levanto al bebé. Ok. Entonces, en este caso, la acción es en tu propio cuerpo. Ajá, tú lo haces. Gracias.